El exalcalde del municipio San Diego del estado Carabobo, Enzo Escarano, fue trasladado al hospital militar por hipertensión arterial, según se dio a conocer en su cuenta de Twitter, así como también en la de su esposa, la actual alcaldesa Rosa Brandonicio de Escarano. A Enzo lo están trasladando en este momento al hospital militar por hipertensión arterial, se lee en el mensaje de la refería Plataforma Digital. En otras ocasiones, el exalcalde ha sido trasladado al mismo centro hospitalario por presentar la atención alta.